Música Señor Jesús, Tú eres el dueño del tiempo, de mis días, de mi existencia. Te doy gracias porque me permites despertar una vez más en este nuevo día. Gracias por permitirme poder ver la luz de la vida. Gracias por concederme iniciar un día más. Pongo en Tus manos, mi Señor, mi vida y uno mi voz al salmo de este día. Señor, dichosos los que se refugian en Ti. Señor, concédeme la dicha de abandonarme a Ti y junto con mi familia, mis seres queridos, refugiarnos en Ti, que eres nuestro Dios y amigo. Señor, estamos seguros que, bajo Tu amparo, a nada debemos temer, pues Tú eres nuestra fortaleza, nuestro defensor, escudo y nuestro médico. Señor, nada turba nuestro corazón, pues en Ti confiamos, que nos fortalecemos, Señor, siempre en aceptar Tu voluntad y abandonarnos a Tus designios, luchando por ser mejores hombres y mujeres, mostrando al mundo que hemos renacido de veras con nuestro bautismo. Ayúdame a sembrar amor hacia Ti en los demás, que con mis acciones pueda ser un referente para muchos hermanos que buscan una luz en medio de la oscuridad de sus vidas. Amén. Amén. Amén.